Y enviamos ya un documento, lo puedo puntualizar. Primero, menos extracción de petróleo. Ya hicimos el compromiso de que no vamos a extraer más de dos millones de barriles diarios de cruz. Y ojo, porque en todo esto del cambio climático hay mucha hipocresía. Quienes tienen la bandera del cambio climático y hacen hasta cumbres, entonces, al mismo tiempo que hablan de la preocupación del cambio climático, están autorizando producir más petróleo. Entonces, nosotros estamos actuando con sinceridad. Eso en cuanto a la extracción del crudo. Lo segundo, menos uso de combustóleo y de carbón para la producción de energía eléctrica. Tenemos un proyecto para modernizar turbinas y equipos en hidroeléctricas. Tenemos un proyecto para crear un parque de energía solar en Sonora. Va a ser el parque de energía solar más grande de América Latina. ¿Qué más? Bueno, no hemos dado concesiones para la explotación minera. ¡Gracias! ¡Gracias!